Bueno, yo soy murciano, vengo de la otra parte del mundo, ahí al lado del Mediterráneo. Llevo desde septiembre como Manolo Cañada, Manolo, Álvaro, Diego Gallamero, Julio Aquita y otra gente por ahí recorriendo, recorriendo todos los sitios donde nos llama, explicando esto de la marcha de la dignidad, por qué es. Y lo primero que tenéis que saber es que se llama la marcha de la dignidad en homenaje a la gente de Extremadura del Campamento de la Dignidad. Nos lo propusieron y lo aprobamos de forma inmediata. Yo no sé que hay crisis porque lo hayan leído o me lo hayan contado. Yo llevo cinco años parado. Llevaba una vida normal y corriente de comercial de este estilo. Yo me imaginaba lo que iba a ser la globalización, que era eso de la mano de oro a barata y todas esas cosas, pero no esperaba que nunca me pillara a mí. Me pilló también el cierre de los grifos de los bancos, que de pronto te cortan el grifo y ya de un día para otro te conviertes en excluido social, en precario no solo laboral, sino de vida, porque está también la vida precaria. Y entonces empiezan a venir los recibos de la luz que no puedes pagar y la cartita esa famosa que te dice que te corto la luz y no me pagas. Y me voy a la oficina de Medrona y le digo que si tienen cojones que me quiten la luz que reviento el local. Me vienen las llamaditas por teléfono que no he pagado el teléfono. Le digo que ya lo sé. Me vienen las cuestiones, me vienen las cositas esas de que la rueda se te coartea y tienes que conducir con la rueda a escortear, rezando para que no se te reviente cuando vas por la autovía. Con los aceites que van miles de kilómetros pasados, porque no puedes cambiar el aceite y mucho menos los filtros de aire y tú la madre que los parió a los filtros. Y empieza el tema de la hipoteca. ¿Vale? Y me tiré tres años y medio perseguido por el banco. Y me puse en la primera subasta, hice una huelga de hambre cinco días. No se nota, pero hice una huelga de hambre. Y se paró la subasta. Y la segunda vez fui al banco a decirle que a ver si esto se arreglaba y me dijeron que a ver si esto se arreglaba. Y se arregló de la siguiente manera. Me mandaron otra carta que había subasta el 31 de octubre de la parte baja de mi casa. Me puse en huelga de quince días. Tampoco se notaba, pero hice una huelga de quince días. Y resulta que el banco me quitó el 80% de la deuda. Debía 84.000 pavos. Debía las costas que son 25.000. Debían los intereses 161.000. Después de estar en el hospital con una hemorraje interna, etc. El banco aceptó, después de todo lo que hicimos, que hicimos muchas cosas. Y me dejaron la huelga en 35.200. Por debajo de lo que debía. El banco me dijo que no lo dijera porque eso no lo podían hacer. Pero como yo no soy persona de palabras, lo digo. Si le das caña a los bancos, los bancos sueltan. Porque de hecho estamos consiguiendo un montón de acciones en pago. 110 o 120 desahucios se han parado en Murcia. Que empezó el movimiento hace 3-4 años. Hemos resuelto miles de casos. Hemos también salvavidas. Porque lo primero que te pasa cuando estás en crisis es que te da depresión. Que te vas al médico, que te llenas de las pastillitas. Pero hubo gente que ya tiramos las pastillitas al cubo de la basura y nos pusimos a luchar. Y ahora no tengo trabajo todavía, pero ya tengo esperanza en tener trabajo. Porque le hemos presionado al ayuntamiento. Hemos hecho marcha por las carreteras. Le hemos pedido un banco público de tierra. Y ya hace dos semanas el ayuntamiento, todos los partidos aprobaron un banco público de tierra. Y esta mañana nos han llamado para decirnos, para empezar a hablar con nosotros, a ver eso, cómo se puede hacer. Y le hemos dicho que no se preocupe, que lo tenemos claro. Que nos dé tierra. Que nos financie porque no hay plata. Y mucha gente podría estar trabajando, pero no hay financiación. Y crear cooperativas de consumo. Y crear gente de transformación. Yo vengo de un pueblo de la industria conservera. Donde hay un montón de mujeres que saben lo que es trabajar en la conserva. Y por ahí queremos tener futuro. Entonces, los andaluces, los extremeños y los murcianos siempre hemos coincidido en la inmigración. En Cataluña y en toda Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a coincidir en las carreteras. Vamos a coincidir en una lucha común. En Rajoy se tiene que enterar que el sur existe. Que los pueblos del sur existe. Y vamos a juntar y vamos a luchar por el agua, por la luz, por las viviendas, por el trabajo. Y si no nos dan trabajo, que nos den una renta básica. Porque los culpables de la crisis no somos nosotros. Los culpables de la crisis son los gobiernos. Son los políticos que están a servicio de los banqueros. Es la subnormal esa de la troika. Que se rompió la pelvis la semana pasada y se tendría que haber rompido. No lo digo. Y tenemos que también luchar contra la precarización del mercado laboral. Porque este país va directo a su desarrollo. Nos dicen que dentro de... Que vamos directo a 14 años para atrás en la renta per cápita. Hace unos años criticamos el mileurismo. Es que la gente ganara solo mil euros. Por lo tanto, también hace poco una fundación francesa decía que España es el lugar idóneo para convertirse en la China de Europa. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es convertirnos en esclavos. Lo que quieren es convertirnos en gente sobreexplotada. Y eso no lo podemos dejar. Tenemos que parar en los pies. El año pasado hubieron 35.000 manifestaciones legalizadas. La inmensa mayoría de ellas de forma pacífica. Porque la gente que paramos los desahucios lo hacemos de forma pacífica. Sabemos que muchas veces la policía viene porque los manda. Y también me consta porque no he visto que hay muchos policías que les jode desalojarnos. Hay otros que no porque les va a la marcha. Hay uno en Murcia que le hicimos el chicle que está en todos los líos. Siempre que hay malo está el hijo de puta. Y sin embargo hay gente que nos viene a desalojar y lo hace con respeto y con ocasión. Hace poco ocupamos el Banco Popular y nos vino la policía. Estuvimos hablando con ellos. Fue un desalojo pactado. Y eso es de lo que se trata. Porque no queremos violencia. Lo único que queremos es vivir con dignidad. Lo único que queremos es poder vivir y sobrevivir de una forma normal y corriente. Hubieron 35.000 manifestaciones, como he dicho. Pero han sido manifestaciones a la defensiva. Y ya tenemos que dejar de estar defendiéndonos. Dejar de resistir. Y tenemos que pasar al ataque. Tenemos que invitar a nuestra gente, a nuestra abuela, a la amante, a los amantes, a las suegras. Tenemos que ir con la familia a Madrid. Que nos vean la cara. Y después del 22 de marzo, tiene que seguir la lucha. Tenemos que seguir luchando. Porque tenemos que organizar una revuelta social de un montón de meses. Porque tenemos que conseguir que nos tengan miedo. Porque todas estas cosas pasan porque no nos tienen miedo. Yo me acuerdo en otros tiempos, en huelgas jornaleras, en huelgas de la conserva, donde conseguíamos convenios, donde se negociaban lo que pedían los trabajadores y ahora solo se negocia lo que piden los patronos. Y eso se tiene que acabar. No pedimos nada en otro mundo. Pedimos una vida digna. Una vida con trabajo. Una vida con los frigoríficos llenos. Y nada más, por lo tanto, esto no es de profesionales. Somos gente normal y corriente. Algunos nos dicen, oye, ¿cómo viajar y tanto? Le decimos que nos lo paga la KGB. Lo que pasa es que la KGB ya no existe. Es porque la gente se está mojando porque ve esperanza. Y lo que necesitamos es eso, esperanza. Yo tengo 50 años y ya termino. Y la gente de más de 45 años y 50 no tiene muy complicado ingresar al mercado laboral de nuevo, como bien sabéis. Pero luego también están nuestros hijos, que tienen 20 años, que otros tienen 30, que están preparados, que han estudiado porque antes te metías en la universidad y era garantía de trabajo. Hoy en día los que se van a la universidad, parece que van a los batederos, porque después de una carrera se van para allá, para Londres a limpiar la mierda a los ingleses, en los platos y en las cosas esas que hacen, de la comida, esas de rara que hacen. Y tenemos que luchar por el futuro. ¡Me cago en la hostia! Si no luchamos, no tenemos futuro. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!